¿Dónde estabas cuando volvete? ¿Dónde estabas cuando volvete? ¿Dónde estabas cuando volvete? ¿Dónde estabas cuando volvete? Si yo no hice lo mismo Me hundo en el abismo Y los prejuicios de los demás No ayudan en nada Estoy cansada De hablarme a la almohada De llorar acostada De buscar felicidad Y encontrar nada No encontré nada ¿Dónde estabas? Cuando volvete ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando volvete? Gracias.